Huracán, en el que forma parte evidentemente Vox, con ese resultado en el que ha subido en votos y ha sacado un diputado y además tiene la posibilidad de, vamos, va a apoyar la investidura de Ayuso y va a retroceder y ha retrocedido evidentemente este socialcomunismo que nos lleva a la ruina económica y también sanitaria desde el principio porque incluso utilizando el estado de alarma han seguido muriendo gente. Es decir, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de regular los derechos fundamentales nosotros hemos recurrido los estados de alarma, hemos considerado que estos estados de alarma en algunas ocasiones y en casos puntuales se ha convertido en un estado de excepción que ha utilizado efectivamente, como ha dicho Milagros, Pedro Sánchez para hacer lo que ha considerado el oportuno pero cuando nosotros restringimos derechos fundamentales de los ciudadanos tenemos que tener mucho cuidado y yo creo que hay alternativas más allá de delegar, por ejemplo, como se plantea en este caso por el Partido Popular que se delegue la posibilidad de restringir derechos fundamentales por parte de las comunidades autónomas yo creo que tenemos que hacer una ley orgánica, en su caso, que respete los derechos fundamentales que plantee medidas sanitarias para todos los ciudadanos pero yo vuelvo a repetir, creo que encerrando a la gente y tomando las medidas que ha tomado Pedro Sánchez los resultados no han sido positivos, han fallecido muchísimas personas somos de los más altos en fallecidos de toda la Unión Europea y a nivel global y a nivel económico tenemos unos datos de paro juvenil, 650.000 personas en ERTE 4 millones de parados, por lo tanto vamos a ver lo que se hace pero lo que ha hecho siempre este gobierno en esta pandemia ha sido absolutamente desastroso y bueno, pues nosotros...